Mademoiselle Sada, sada, sada Oh señorita como va Me da, me da A yo acá vivo andando en copa A na por y la luna y yo toquí Mademoiselle Sada, sada, sada Oh my day from ya libera Oh 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 Vamos a cantar para Te quiero, te quiero, ya tengo el somero Te quiero, te quiero, yo soy malvinero Pago mi cielo, un taco, lo uso y me dicen Se va a llenar y quito el mundo está y me dicen Te quiero, te quiero, te quiero, te amo Cantando los clamorétanos Oh 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 Y yo me un copa y me da Mademoiselle Sada, sada, sada Oh señorita como va Me da, me da A yo acá vivo andando en copa A na por y la luna y yo toquí Mademoiselle Mademoiselle Sada, sada, sada Sada, sada Oh my day from ya libera Oh 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 1991 Oh 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 c Edwards Y yo me un copa y me da Mademoiselle Mademoiselle Mademoisette Mademoiselle Sala Viva Sala Viva Te quiero, te quiero, te quiero, te amo Cantón, morata, boletano Oh, 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 oh Lo de vos cancha de más esos Oh, 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 oh Yame el compa yame ya Madre, Sometimes Sala 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 Oh señorita, con un bar Dímeme Ay, sacate, manden Fatal A la pobreza no levió tan picada Madi más allá salada, salada, salada Como le voy a liberar Oh, 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 oh Volé a la cochea de más seis horas Oh, 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 oh Y a mi me caña me llana Madi más allá Madi más allá